Doña Lola Velarde, señor ex-ministro, director de esta red, noble amigo Jaime Mayor Orejas, señora ex-ministra, senadora María del Rosario Guerra, joven senador Santiago Valencia, saludo a quien tanto ha ayudado, a la senadora Paola Olguín, que mañana estará con ustedes, muy distinguidos visitantes, jóvenes de la red de apoyo. Es un honor para nosotros que ustedes estén en Colombia. Nos sentimos más que complacidos, felices. Y crea mucha confianza que haya una red de este tamaño y de esta convicción para defender valores fundamentales. Ustedes son... Go ahead, my friend. Ms. Lola Velarde. Ms. Lola Velarde, senator, president, and everyone else, it is with great honor that we receive you here in Colombia. We are very thrilled that you're able to visit us. And your presence here inspires great confidence that such a network is still possible in the world today. I'd like to make reference to the contemporary values that we have to defend in society. To the values that we have to defend in a contemporary society. And it's a relationship with families. And the relationship with families. You see today that in many of our countries, the confrontation is not left-right. In our countries today, the conflict is not necessarily between right and left, progressive and conservative, but it's more between anarchy and the laws of the state. Y entonces, ¿qué papel juega la familia? La ley y el orden empiezan en el núcleo familiar. So then, what role does the family play? Law and order start in the nucleus of the family. No empiezan en las instituciones del Estado. La escuela puede confirmar esos valores, pero si no se fortalece familia, esos valores tienden a desaparecer. Una reflexión de corazón que quiero dejarles a ustedes es que los principios de la ley y el orden tienen el más importante mecanismo de defensa en la familia. It doesn't start in the government, and perhaps values can be defended in schools, but it does start within the family, and if the values aren't strengthened within the family, they will be lost in society. Law and order is the most fundamental mechanism we have to combat these laws. Y miremos el tema de la seguridad y el tema de la libertad. Derechos fundamentales del individuo en cualquier sociedad. Pues bien, ustedes le están prestando al mundo una gran contribución. Defender el derecho a la seguridad del ser humano desde la concepción hasta la muerte. Yo creo que los grupos pro vida, como este que ustedes encarnan en el planeta y en esta alianza transatlántico, al remontar la defensa de la vida desde lo puramente ético, moral y religioso, llega a lo político y al ordenamiento jurídico como una gran expresión, una necesaria expresión de la defensa del derecho político, del derecho jurídico, de la seguridad. Seguridad para el ser humano desde la concepción hasta la muerte. Vamos a hablar sobre seguridad. Es muy importante y todos lo sabemos. Y ustedes aquí están defendiendo la seguridad de cada ser humano y de sus vidas. Los grupos pro-life de hoy necesitan re-think y empezar de nuevo desde un punto moral y ético y religioso y llevarlo a la política, a la legislación y usarlo para influenciar la seguridad de cada ser humano. La libertad. Aquellos que defienden la opinión contraria lo hacen en nombre de la libertad, pero esa aproximación es equivocada. Freedom. Those who defend the other, those who are fighting for the other side do so in name of freedom, but they're wrong. La libertad no es mi libertad para prescindir de la vida del otro. La libertad es la libertad del otro para que se le respete su vida. Freedom isn't my freedom to stomp on the rights of someone else. It's the freedom of someone else to be respected by me. Our planet today faces the large challenge of global warming, and with good reason, many young people today, and everyone else, is concerned about global warming and environmental change. But I see a bigger problem in the world, and it's a lack of leadership. Los líderes no nacen, se hacen. Y el principio de formación del liderazgo, la máquina que hace el liderazgo y que lo determina es la familia. Para un mundo que tiene hoy este enorme riesgo de anarquía, que amenaza instituciones fundamentales como el mismo Estado-Nación, es fundamental la tarea de ustedes, la defensa de la familia, que también es el núcleo de determinación de los valores de liderazgo. Leaders aren't born, they're made, and where they're made is in the mechanism of the family. And that's why it is so important for everyone here to defend the family and to defend its right to teach and educate within it so that leaders can be produced to defend values, because the values of leadership is born within the family. Families is the determinants of leadership. Without strong families, it is impossible to insert values to create the orientation of leadership. Families is the person, Mr. President. Muy inmensamente agradecido con la presencia de ustedes en Colombia. Nosotros vivimos muy orgullosos de María del Rosario Guerra por sus valores, por su capacidad de estudio, de trabajo. Es una persona integral, no en el sentido restringido de la palabra, sino en la acepción más amplia. Integral en sus valores de familia, en su preparación, en su estudio, en su entrega a la comunidad, en la defensa de sus convicciones políticas. Again, I thank you all for being here, and I'd like to give a special thanks to Senator Maria Rosario de la Guerra. Maria Rosario Guerra. Gracias. No el de la guerra, el de la paz. La paz. Particularly because she is a complete and integral person, and not in the simple sense, but in the sense that she's well-rounded in her studies, in her dedication, in what she gives to her work, and in everything that she's given in defense of life, family, and for everyone here. La senadora Paula Holguín, que ustedes se escucharán mañana, es una mujer de valores tan sólidos, igualmente sólidos a los de la senadora Guerra, y es una mujer muy valerosa en la lucha por los ideales de sociedad. Senator Paula Holguín, who you'll hear from tomorrow, is just as wonderful as Senator Guerra, and very, very valuable. She is a very strong in the defense of her convictions on what is convenient, what is the best for our societies. Santiago Valencia es una, quienes estamos en el momento de la vida en que yo estoy, tenemos la obligación no de pensar en nosotros, sino de pensar en quiénes van a dirigir a las nuevas generaciones. Por eso, nuestro apoyo a líderes jóvenes como Santiago Valencia, que tienen todas las condiciones para dirigir bien a las nuevas generaciones. Senator Santiago Valencia, who is a young senator, counts on the support from all of us because... At my age, my duty is not to propose my own name, my duty is to support new leaders, those with the full values to lead the new generations. And Santiago Valencia has all the values for us to put in him our trust, our confidence, for him to be one of the coming leaders to lead the new generations. Ahora la española, a ver si lo dice bien. Jaime, muchas gracias. Usted ha sido un ejemplo. El gobierno del presidente Aznar, en el cual usted participó, fue un gobierno de claridad, la claridad democrática que nuestros países necesitaban. Fue un gobierno de claridad, fue un gobierno de claridad, fue un gobierno que no generaba equívocos, que decía de manera muy clara lo que pensaba para bien de nuestros países. Y usted fue una persona determinante en ese gobierno y ha avanzado manteniéndonos siempre fresco ese legado. Muchas gracias por este esfuerzo apreciado, Jaime. Thank you, Jaime. You've been an example. The government you were part of was an example of clarity and strength. It did what it said. And it was a strong government. Thank you for your continued involvement for that. Y a todos ustedes, me ha sido muy grato verlos a muchos de ustedes, unos viejos amigos, caras conocidas. Otros que no había tenido la oportunidad de conocer y que me ha dado mucho gusto, por lo menos, poder intercambiar un saludo esta noche. Nos anima mucho a seguir esta batalla, a impulsar millas adicionales, porque las mías, las que recorro, son las millas adicionales. Y ustedes impulsan a ello. Muchas, muchas gracias.